Hoy tenemos como invitado a Gabriel Arroyo. Gabo es ingeniero, músico y emprendedor. Gracias a un trastorno de ansiedad generalizada, llegó al mundo del breathwork a través del método Wim Hof. Y desde ahí se ha formado con diferentes maestros y técnicas para facilitar sesiones y distintos métodos. Es instructor certificado del método Wim Hof, así como de Oxygen Advantage. Ha estudiado con maestros como Dan Brulé, Katia Bustani, Patrick McCown y Wim Hof en persona, entre otros. Actualmente tiene un centro de breathwork que se llama Breath House, en donde se imparten talleres y sesiones de estas distintas técnicas y modalidades. Prepárate porque estamos a punto de entrar en entrevista con Gabriel Arroyo y continuar acelerando tu evolución. Nos vemos del otro lado. Y es un gusto estar aquí contigo el día de hoy, una vez más. Esta vez dándole la bienvenida a Gabriel Arroyo, ingeniero, pulmonauta y músico, con el que hoy vamos a tener una plática, un diálogo y van a salir cosas interesantísimas. No solo es un ávido lector, sino es un ávido explorador y un ávido, ¿cómo decirlo? Aventurero que ha estado en toda clase de situaciones de máximo riesgo, de en Polonia metiéndose a menos cuántos grados. No sé, no lo medimos, pero sí estaba frío. Sí, sí hacía frío. Estaba frío. A entrenarse con algunas de las eminencias del mundo de la respiración que están haciendo el impacto realmente más grande que ha habido en los últimos años en cuanto a, pues ahora sí que un tema de revolución, conciencia y salud. Pero bueno, Gabriel, qué gusto estar aquí el día de hoy para platicar un ratito, dialogar y sacar ideas que realmente puedan dejar alguna cosita, no solo aquí en el Cotorreo de la Divertida, sino en quienes nos acompañan. ¿Cómo te encuentras? Súper. Esta mañana. Muchas gracias, Jero. Bien, cómo no voy a estar bien en este hermoso lugar. Gracias por la invitación. Quiero preguntarte, digo, a ti tuve el gusto de conocerte con Wim hace, hace justamente, platicamos ayer un añito. Casi un año. Casi un año. Este, tú entraste en todo este mundo de la respiración por un trastorno de ansiedad fuerte que te obligó casi que para poder sobrevivir a empezar a entrenarte. ¿Qué? Sí, sí. Cuéntame un poco. O sea, la ansiedad fue, no fue lo que me llevó directamente a Wim Hof, pero fue lo que desencadenó miles de cosas que me llevaron a Wim Hof. Yo empiezo con broncas de ansiedad hace, a lo mejor, 14 o 15 años, en donde, pues no eran, o sea, mucha gente te va a decir que la ansiedad es estar en tu cabeza pensando en el futuro. Pero también la ansiedad es corporal, ¿no? Y ya si nos vamos a otro plano, también la ansiedad es espiritual, cabrón. Entonces, yo empiezo con un tema de ansiedad en donde empiezo con sensaciones corporales, extrañas, muy incómodas. Me espanto, obviamente. Entonces, voy con un doctor, me dice, no tienes nada, es tu cabeza, estás muy estresado. Y yo pensando, pues, ¿cómo voy a estar estresado si estás tirado viendo la tele? ¿No? A esa edad no tienes tampoco muchas responsabilidades en la vida y te sientes mal físicamente. Y así, y otro día era otra cosa. Una semana era dolor de panza y otra semana era de cabeza y otra semana era verborroso y otra semana era no escuchar bien. Y así, y así estuve años, años. Y, pues, de ser una persona donde yo me dedicaba a tocar batería en bandas, y, pues, me gustaba mucho echar desmadre, ¿no? Mi vida era echar desmadre y de pasarla bien en el día a día, pues, era pasarla mal y no pararte de la cama con una angustia horrible. ¿Por qué? Por miedo a que te vas a morir porque te sientes, pues, de la fregada, cabrón. Estás teniendo todas estas sensaciones que te espantan. Y, pues, así estuve. Se fue empeorando, se fue empeorando, se fue empeorando. Hasta que un día decido medicarme, el camino normal, tradicional. Y empiezo a tomar las pastillas y, pues, en efecto, me empiezan a quitar las sensaciones corporales. Pero me traen otras broncas que yo no tenía, ¿no? Empecé a tomar como desquiciado. O sea, diario era tomar muchísimo alcohol. Empecé a fumar muchísimo. También empecé con otro tipo de sustancias. No paraba de irme de fiesta, del otro. Y al mismo tiempo, pues, cuando ya no estás tan metido en tu cuerpo y estás un poco ya en el mundo de afuera, pues, ya puedes operar en el mundo. Puse un negocio, me fue muy bien. Empecé a tener mucho dinero, muy rápido. Estaba con una persona en ese entonces que me iba a casar. Y, pues, todo era demasiada euforia. Era fiesta aquí, fiesta allá y sustancia aquí, sustancia allá. Y yo sabía, en el fondo, que eso no iba a acabar bien, ¿no? Y, pues, de repente todo explota. O sea, con este estilo de vida insostenible, de repente explotó. Me divorcié. Perdí absolutamente todo lo que había hecho, económicamente hablando. Perdí todo. Estaba saliendo de fiesta demasiado. De repente amanecía un día en el metro y no sabía cómo había llegado ahí. Y, pues, dije, esto no va a acabar bien, ¿no? Mis hermanos, mi hermano me decía, ya, no te quiero ver, esto es insoportable. Mis papás ya no me querían ver. Varios amigos los perdí. Me decían, eres un nefasto, eres un malacopa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una fiesta, hablando con alguien que era mi vecino, estábamos primero hablando del estoicismo y no sé qué, y salió el tema de Wim Hof. Y me dijo, no, pues, una persona que trabajaba conmigo de talleres de Wim Hof, hay uno mañana, lánzate. Dije, pues, órale, me lanzo, ¿no? Y yo ya había visto el documental de Vice de Wim, y por alguna razón la parte de la respiración a mí me espantaba. Yo decía, no le entro a eso. Lo del hielo a mí no me espanta. Ves que hay mucha gente que dice, yo no me voy a meter al hielo. Y di al taller, llegué al taller, crudísimo, obviamente, casi en vivo, y empiezo a respirar en el protocolo de Wim y empiezan a salir estas sensaciones que llevaba yo durmiendo con los medicamentos, pero así, ¿eh? Y me espanté. Me paro y me espanto y le digo, oye, me voy a morir. Me dice, no, no te vas a morir. Tranquilo, etcétera. Y, pues, claramente no me morí porque estoy aquí. Termine el taller y yo regreso a mi casa y me pongo a pensar de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en la respiración que puede sacar en un instante cosas que los medicamentos llevan durmiendo, ¿no? Número uno. ¿Y qué hay aquí que puede sobrepasar los medicamentos, no? Entonces, ahí fue como mi introducción al mundo de Breathwork. Y, pues, yo soy un clavado y un tema que me gusta, lo exploro y me leo 10 libros. Entonces, empecé a estudiar y a leer de eso. Obviamente, compré el curso de Wim Hof, el Fundamentals, en línea. Y lo hice y no le entraba las respiraciones y no le entraba hasta que, pues, tuve el valor de soltar, ¿no? Porque es lo que necesitas para poder hacer este tipo de trabajos. Y empecé a seguir estudiando de otras técnicas, de otros abordajes de Breathwork, un poco de la historia de esto, porque no es algo nuevo. O sea, es algo milenario, ¿no? Más de 8 mil años y hay récords de prácticas de respiración, ¿no? Sí, es una locura. Y que además tienen, como platicábamos un poquito ayer, digo, Wim es una técnica poderosísima, pero que de alguna forma, como puede ser la llave para muchas más cosas, se queda, es como empezar a rascarle a la punta del iceberg de lo que puedes llegar a ser, ¿no? Es correcto. Justo. Pero, a ver, entonces, tú actualmente eres ingeniero, trabajas con una de las empresas más grandes de energía y baterías que hay en la tierra. ¿Cómo pasas de todo este mundo a que te jale y realmente digas, me quiero volver pulmonauta? Creo que ahí estábamos un poquito. Sí, porque la respiración no nada más es aire, Jero, es vida y es energía. Entonces, yo creo que muchas veces vivimos completamente desconectados o desalineados en mente, cuerpo y espíritu. Y la respiración es una herramienta que te alinea, aunque no quieras, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a alinear, pues empiezas a notar muchos cambios en tu vida que a lo mejor no pensabas, ¿no? Yo dejé las pastillas, por ejemplo, en mi caso, dejé de fumar, dejé de tomar. Y no fue algo que me costó trabajo, sino que simplemente tu mismo cuerpo o tu mismo nuevo estado, como quieras llamarlo, te va diciendo, ya no, ya no hagas esto, ya no va contigo. Y así se va dando. Y pues empecé primero a platicarle a conocidos, oye, ve esto, está bien poderoso, ve esto, ve el otro, bla, bla, bla. Y me fui certificando en diferentes cosas, estudiando con diferentes personas. Y en todo ese camino vas conociendo gente increíble, ¿no?, que se dedica a esto. Y pues tú vas practicando, porque la mejor manera de domar alguna práctica o de realmente, o sea, masterarla, ¿cómo le llamarías? Como tener maestría. Sí, dominar la habilidad, sacar la maestría. Tener maestría en lo que haces es enseñando, ¿no? Entonces, empecé a impartir sesiones de respiración de diferentes técnicas. Y ahí fue cuando empecé a decir, oye, pues esto me apasiona. No nada más me apasiona hacerlo, sino que conecto muy bien con la gente que está respirando. Tú cuando facilitas ciertas sesiones, pues tienes que tener una buena capacidad de darte cuenta de qué está pasando con la gente, aunque tengan los ojos cerrados, ¿no? Y pues fue algo como que se me fue dando de manera natural, por así decirlo. Y pues aunque suene un poco de cliché, dije, pues esta es mi pasión y a lo mejor para esto nací. Y por eso me fui moviendo hacia ser pulmonauta. Y yo creo que no hay nada más bonito en la vida que poder saber por qué estás aquí, ¿no? O poder realmente amar lo que haces. Eso es, yo creo que, una bendición, si quieres llamarlo así. Y lo es. Y lo es. Así es. Y todo con una inhalación profunda y una buena exhalación. ¿O al revés? Una exhalación profunda y una... O una inhalación pasiva. Porque tú puedes, digamos, dividir en un círculo lo que es la respiración, ¿no? Y está la inhalación activa y la exhalación pasiva, y luego la exhalación activa y la inhalación pasiva. Por ejemplo, Wim Hof es inhalación activa, exhalación pasiva. Pero si tú haces respiración de fuego o kapalabati, es exhalación activa e inhalación pasiva. Y tú puedes jugar con todos estos segmentos o cuadrantes del círculo dependiendo de lo que quieras lograr. Esa es la maravilla de respiración. Dependiendo cómo quieras tú cambiar tu estado interno, es qué práctica vas a usar en ese momento. Y es tan subjetivo porque tú y yo podemos ahorita ser Wim Hof queriendo sentirnos con más energía al final de la práctica. Pero a lo mejor tú sí lo logras y yo no. Y yo me relajo. Y luego hacemos una práctica de relajación y tú te relajas y yo no. Te pones súper eufórico y terminas con la adrenalina a tope, ¿no? Así es. Entonces, pues eso también es lo padre de los trabajos de respiración y pues lo místico, ¿no? Que aunque juntes a 80 científicos con todas las credenciales, pues a lo mejor no le dan a la razón. Y que además cada vez hay más y más y más, ¿no? Si de repente alguien me dice, ¿qué es lo científico importante o qué es la parte científica importante de Wim Hof es que cada vez que empiezan a estudiar algo, lo que pasa es que se dan cuenta que tiene como este impacto tan, tan, tan amplio que es como tenemos que estudiar esto y luego esto y luego esto. Y la cosa es que cuanto más es atacado, más los mismos que lo atacan y que hacen la investigación para desacreditarlo encuentran que había algo que todavía no entendían y que gracias a que la respiración empiezan a ser como revolucionan, ¿no? Bueno, tocando ese tema, hay un súper autor que a mí me encanta que se llama Scott Carney, ¿no? Y él, antes de escribir el libro que escribió de Wim Hof, había escrito uno acerca de, se llama Red Market, como del mercado ilegal de huesos humanos en la India. Sí, súper interesante. Y luego, no sé si fue antes o después de ese, uno que se llama The Enlightenment Trap, de los peligros que existen cuando la gente se quiere iluminar, ¿no? ¿Qué pasa por eso? Y él se ha dedicado, o se dedicaba en ese momento, a buscar charlatanes y desacreditarlos, o escribir acerca de ellos y de las razones por qué son charlatanes. Entonces, él da con Wim Hof, dice, puta, yo a este lo voy a desacreditar mañana. Y entonces, él lanza con Wim a Polonia y se vuelve loco. Se vuelve loco al grado de que no nada más empieza a practicar el método de Wim Hof, sino que escribe un libro acerca del método que se llama Lo que no nos mata, What Doesn't Kill Us, que en mi opinión es de los mejores libros acerca del método de Wim Hof. Y hasta la fecha sigue practicando. Tiene varios videos en YouTube, es una persona también muy racional, es de los pocos que hablan también de los peligros del método de Wim Hof, de hasta dónde no llevarlo, ¿no? Porque tú y yo hemos visto que en ese mundo hay banda que luego se pone loca, y se pone a competir, ¿no? Ya cuando agarras este tipo de prácticas y las usas como competencia, creo que ya no estás haciéndolo bien, creo que estás perdiendo la esencia de para qué son estas cosas, porque son justamente para quitarte el yo. De tu vida, ¿no? Y cuando empiezas a... No, pues ¿cuánto aguantaste tú en hielo, Gero? Pues ya otra vez regresas al ego y a la competencia, y te estás regresando a lo que no queremos regresar cuando practicamos este tipo de cosas. Es mi opinión. Sí, creo que, como dices en esta parte de la disolución del ego, tuve igual una experiencia similar a cómo llegué también en un momento con ataques de pánico, con miedo a no saber qué me estaba pasando, y de repente empezar a ver esto que, como lo dices, ¿no? Así me presentan a este holandés loco que, güey, estamos en Tepoztlán. ¿Sabes cuántas técnicas y extranjeros con la técnica, la píldora mágica no he conocido aquí? Entonces, pues te dicen, este holandés que tiene una técnica que cura todo, es como, no, no otro más. Así, este, pero pues de repente es algo que empiezas a hacer y empiezo a sentir como, no solo se sienten estos cambios corporales, este, sino que cuanto más uno se entrega, se empieza a llegar más y más y más profundo. Y de aquí, justamente me gustaría agarrarme un poquito para que, igual haciendo a Wim a un lado, este, digo, que quien ha estado aquí en el canal sabe que es mi pasión y que si de algo me gusta hablar es de Wim, pero realmente aprovechando que además ahorita es la oportunidad de estar contigo, que no solo te has metido en lo más profundo de la técnica con Wim, sino que te has, pues, ampliado justamente a otras técnicas. Ahorita hablabas de cómo esto repercute en la parte de salud, en la parte psicológica, en la parte emocional, y empezábamos a hablar, o empezaste, me mencionaste esta parte de la parte mística, ¿no? Ok, sí. Este, creo que actualmente está habiendo un resurgimiento de Greenberg, Galeria, Ram Dass, Apachita, y, por un lado, hay toda una búsqueda de esta expresión del alma psicodélica a través de la medicina ancestral, las plantas de poder, pero al mismo tiempo está habiendo este redescubrimiento, porque pareciera que es algo que en el pasado todos lo sabían, que todos nuestros ancestros tenían entendido perfectamente qué onda con esto, y en algún punto algo salió mal y se le olvidó a la siguiente generación y aquí estamos, ¿no? Pero, ¿cómo es que la respiración en otras técnicas puede llevarte más profundo? ¿Y dónde crees que está el límite? Me gustaría hacer un poquito de tu propia experiencia entrando en estos reinos ya místicos, los chamánicos y atándolos a todo esto de, pues, a todo este campo de tu maestría. Es muy buena pregunta, porque, por ejemplo, hay una eminencia en todo el mundo de Breathwork que se llama Patrick McKeown, y él es experto en buteico y ese fue el que desarrolló lo que se llama Oxygen Advantage, y él es meramente científico, o sea, él no te va a publicar ni te va a hablar de algo o inclusive darte una técnica si no hay un sustento científico atrás de lo que puede ayudarte, ¿no? Y ahí estás hablando de asma, alergia, presión arterial, salud cardiovascular, frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca, ansiedad, depresión, y es un sinfín también de cosas enormes. De hecho, yo acabé siendo instructor de Wim Hof porque primero me fui a certificar con Patrick y se dio que estaba en la misma ciudad al mismo tiempo, entonces por eso luego me fui a lo de Wim. Si no, no me hubiera ido, ni hubiera sido instructor de Wim Hof. Entonces, tenemos a Patrick y luego tenemos a Wim, ¿no? Digamos, un poco más en medio, en donde la práctica de Wim Hof también tiene un sustento científico, sabemos que ayuda para la inflamación, sabemos que ayuda para otras cosas, sabemos de la adrenalina, etcétera, 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 pero también no saben por qué en una sesión de Wim Hof tienes estos emotional releases, ¿no? O estos desbloqueos emocionales. Y entonces ahí ya le estás también rascando a una parte holística que no pueden explicar. Y si nos vamos ya al otro lado está, por ejemplo, Dan Brulé, ¿no? En donde para Dan Brulé la respiración es vida y es Dios y es lo divino, ¿no? Entonces, él lo explica muy padre porque dice que cuando tú entras en este tipo de respiraciones conscientes, es como una espiral que vas bajando y vas bajando y vas bajando, en donde la meta es volver a encontrar lo divino, como cuando éramos niños, ¿no? En donde no tienes estos bloqueos ni paradigmas ni broncas mentales o estructurales, ya sea por familia o por religión o por escuela o por sociedad o por esto o por el otro. Y un niño es muy puro, un niño o una niña, o sea, son almas puras. No están tan contaminadas del qué debería y qué no debería, aunque hoy en día ya vemos gente más joven con broncas que a lo mejor tú y yo tuvimos a los 20, ¿no? Y es gente más joven, está un poco preocupante. Pero lo que él dice es que tú vas respirando de tal manera, bajando en esta espiral, ¿no? De conectarte con tu esencia y en esa espiral hay bloqueos. O sea, pueden haber bloqueos mentales, sensoriales, físicos, mentales, emocionales, ¿no? Y la idea, y aquí contestando tu pregunta, es que no te limiten estos bloqueos, ¿no? O sea, una sesión cuando tú te aferras o estás aprensivo puede ser dolorosa, literalmente. O sea, puedes tú engarrotarte de esta manera de lo que se llama Tetania. En las manos de T-Rex, ¿no? Que duele, duele. ¿Cómo se llama, perdón? Tetania. Tetania. Se llama Tetanik. Tetania. Y eso pasa porque estamos sacando demasiados iones de calcio a través de la respiración. Y entonces empiezas a ponerte en un grado así, que puede ser muy molesto. Y no nada más molesto, puede ser, te puedes espantar, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegamos a un estado así, probablemente ese sea tu límite ese día, ¿no? ¿Para qué quieres ir más? O sea, ya tu cuerpo ya también te está diciendo, ya párale, hasta aquí llegué, ¿no? Y luego otro día puede que no te engarrotes tanto. O puede que otro día simplemente te engarrotas y en vez de estar aprensivo y tenerle miedo a la experiencia, te sueltas y aceptas y confías. Porque de eso se trata, de tener fe en tu propia respiración y de confiar en tu respiración, ¿no? Entonces, esos son los límites. No hay un límite. Y es lo bonito de esto, de que aunque se quiera de cierta manera protocolizar muchas cosas, no se puede. Porque tú eres un mundo y yo soy otro mundo. Y porque las personas son un mundo completamente independiente. Entonces, tú puedes adaptar un protocolo y puedes seguirlo. Pero no necesariamente va a funcionar como te digan que va a funcionar, ¿no? Entonces, lo más bonito de todo y la finalidad de todo, y creo que mucha gente no se va por ese camino, es que la respiración te da una capacidad de introspección muy fuerte. Entonces, la idea de estos trabajos es conocerte y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque también es muy importante el hasta dónde no, ¿no? A veces caemos en puta, quiero sentir este high que me da la respiración o quiero tripear o quiero lo que sea. Y muchas veces lo persigues y no llega, ¿no? Y muchas veces simplemente aceptas el proceso y te rindes en el proceso y llega. Es muy raro. Sí. Y tú sabes que es muy raro. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los límites. Los límites son personales y son variables. Y al mismo tiempo pareciera en algún punto que no hay un límite, ¿no? Ya que uno se entrega y solo te dejas respirar y sueltas, es como este punto donde ya parece que uno no está respirando, sino que el aire, el mundo te está respirando a ti, ¿no? El aire está entrando en ti, saliendo, en vez de que tú lo estés metiendo y sacando. Exacto. O sea, esa es la idea, de que te respiren a ti, ¿no? ¿Pero qué te respira a ti? ¿Y tú qué crees que te respira a ti? Porque ahí... Eso es lo curioso de todo esto. Sé que ahí no salimos mucho de lo científico y que, digo, ahorita la ciencia empieza a entrar en este espacio donde se empiezan a estudiar las sustancias que, como dices, no siempre es que se van a liberar 44 microgramos de X mole de anandamida, ¿no? Pero que, pues, sabes que puedes ir influyendo, influyendo, influyendo y que poquito a poquito empiezas como a influir en esta liberación de moléculas que producen cambios muy, muy fuertes, ¿no? Y que, de cierta forma, se apilan y llega este punto donde llegamos a producir psicodélicos mucho más fuertes que los que te podría haber sintetizado Sandoz hace 60 años, ¿no? Sí. Pero de forma natural y de una forma que, si bien podemos decir, ok, esta molécula es lo que se está sintetizando, la experiencia que produce esa molécula es completamente distinta para todo individuo cada vez que se hace, ¿no? Y esa es la parte donde, pues, científicamente es imposible hacer un análisis clínico de qué es lo que te va a hacer, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es donde entramos un poquito en este punto donde, pues, volvemos a retomarlo como técnica chamánica, así como pulmonauta de cierta forma, te vuelves, ¿no? El chamán contemporáneo, el chamán New Age, si lo quieres ver así, pero que realmente llevas ahí a la tribu. Tú estás dando talleres y así. ¿Te acuerdas cuando Wayne estuvo aquí que él se presentaba con la gente de acá y decía, yo soy curandero? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es muy chistoso eso. A mí lo que me gusta de esto es que tú no haces nada. O sea, si yo te doy una sesión a ti, tú vas a hacer la chamba. Tú eres tu propio chamán. Tú eres tu propio curandero. Yo no soy nadie. O sea, yo nada más te voy a poder dar la sensación de un espacio seguro. Porque la chamba la haces tú, ¿ok? Muchas veces, y ojo, no quiero hablar mal de las plantas de poder ni nada, creo que son súper powerful y bien potentes y bien lo que tú quieras. Pero tú sabes y dices, acepto la medicina, acepto algo que me estás dando, acepto un agente externo que me va a ayudar y es poderoso. Pues la respiración está dentro de ti y está fuera de ti, ¿sabes? Y cuando tú logras estos estados tan profundos de conciencia con respiración, se siente muy diferente porque se siente muy puro. No es como estar puesto 12 horas, 6 horas. Es como estar al revés, sobrio, pero hasta sobrio de tu propia identidad, ¿no? Es raro. Porque es como una pureza que no sientes en ningún lado, ¿no? Es como un estado de permanencia muy, muy raro, muy bonito, muy pacífico también. Entonces, sí, yo no me gusta decir que los facilitadores de respiración son ni curanderos ni chamanes. Simplemente es gente que te está poniendo un espacio para que tú tengas la confianza en ti de poder llegar a ciertos estados tú solito. Y a lo mejor el facilitador tiene que hacer cierto trabajo manual en el cuerpo para desbloquear ciertas cosas donde se siente tensión o donde hay cosas atoradas, ¿no? Porque una de las teorías, por ejemplo, de Katia Bustani, ella hace una técnica que se llama Rebreathing. Lo que ella dice y lo que decía Leonard Orr, que fue el que inventa esta práctica, es que conforme vamos creciendo, vamos teniendo broncas y traumas en la vida, ¿correcto? Y esas broncas y traumas en la vida se guardan en el cuerpo a un grado en que afectan tu mecánica respiratoria. Y por ende, al tú afectar tu mecánica respiratoria, pues no fluye muy bien la energía vital, prana, aire, ¿ok? Y los trabajos tipo Rebreathing hacen que desbloques ciertas como áreas de tu cuerpo que te ayudan a volver a tener esta respiración como si fueras un bebé. Yo me acuerdo cuando hice una sesión con ella, fue tan poderoso, Jero, porque estás respirando, estás respirando y estás hablando ahí de horas. O sea, ahí ya no son 20 minutos o 15 minutos y no hay apneas. Entonces, es bien fuerte. Llega un momento en donde sí te encuentras o sientes un bloqueo corporal fuerte que te da miedo. Y que dices, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto. Y sigues y sigues y te vas a través del miedo y pum, en un instante, se desbloquea por completo y puedes sentir una ligereza en todo tu ser súper fuerte. Y eso fue una experiencia que sí fue como tu what the fuck acaba de pasar, ¿no? Tanto yo como los que estábamos ahí, todos, o sea, fue algo muy, muy, muy fuerte, para bien. O sea, fue algo bien padre. Uf, no, o sea, además son de que sonoras sonoras y en grupo. En grupo, en grupo, a veces en grupo, a veces uno a uno. De hecho, en teoría el Rebirthing es uno a uno, sin música, sin nada, porque dice que entre más sencillo, más poderoso, ¿no? Y es curioso porque, te voy a platicar la historia de Leonard, ¿no? Él empieza a respirar, pero empieza a respirar en latina, ¿no? Entonces, él primero le atribuía al agua estos poderes curativos de la respiración. Y de ahí empieza todo este movimiento de las mujeres en el tema de Rebirthing y de regresarte a la memoria de la placenta a través del agua, ¿no? O sea, todas estas prácticas de parteras y de muchas personas que hacen eso, nace de este cuate respirando en latina. Y así se quedaron, ¿eh? Mucho tiempo hasta que en una sesión había gente en latina y había un cuate que no le tocó tina y él estaba fuera de las tinas. Él no estaba en el agua. Se empieza la sesión y, pues, este güey nadie le dijo respira, pero empezó a respirar. Y empieza también a entrar a estos estados de conciencia y entonces Leonard dice, órale, ¿qué onda? Se da cuenta que es la respiración y no el agua. Claro. Y Leonard, o sea, creo que él capacitó directamente a tres o cuatro personas en todo el mundo. Una de esas personas es Katia. Pero no existía el TAS certificado por mí, ¿sabes? Eso no existía. Para él era una práctica de pureza y de puro amor y de pura paz. Entonces, no existía eso. Sin embargo, no es lo mismo estudiar con alguien que estudiar con la mera fuente de lo que crea esto, ¿no? Pero, pues, es la historia del rebirthing. Está chistoso porque no era el agua y se le atribuía el agua. Y uno de ellos también es Dan Brulé. Y Dan Brulé es como puta el godfather o el padrino del breathwork o de la respiración moderna. Él es el maestro de Tony Robbins, de hecho. Y él vive en México también. En California Sur y tiene un centro ahí que se llama Biosana. Y hay retiros de tres semanas donde te vas y pum, diario, todos los días. Y fuertes. O sea, son sesiones fuertes. O sea, mucha gente, Jero, también cree que trabajos de respiración es de que siéntate y cuenta y respira en tres y respira en seis. Lo cual sí ayuda, ¿no? Y es diferente. Y sigue siendo breathwork y sigue siendo trabajo de respiración, sin duda. Pero en este mundo donde todo está así, donde hay Uber Eats y donde hay Rappi, donde todo lo quieres en chinga, pues la gente quiere sentir algo así. Y hay muchos trabajos de respiración donde no son inmediatos. Pero por eso les llaman el interés compuesto de la salud. Porque tú empiezas a practicar y a lo mejor sigues siendo una línea recta hasta que empiezas a tener beneficios y de repente ya se empiezan a subir muy rápido. Pero para llegar a esa rodilla de la gráfica, pues necesitas tener consistencia y paciencia. A veces, tipo Wim Hof y otro tipo de técnicas, pues es para los impacientes porque te sientes muy chido así, lo cual está padre. Y por eso a veces es la punta del iceberg. Porque ahí te das cuenta del poder que tiene la respiración y luego te pasas a algo que sí va a tener un impacto ya mucho más profundo y permanente en tu salud física y mental. Sí, ¿no? Inclusive hasta en tu propia conciencia. Claro, porque te cambia la manera de pensar. Cuando cambias tu manera de vivir, te cambia la manera de pensar. Y aquí, también mencionamos un poquito esta parte del biohacking, ¿no? Está ahorita todo este mundo de qué pastilla te hace más productivo, cómo ser altamente eficiente en todo lo que haces, cómo estar al máximo. Cómo crees ahí, digo, porque a mí me han dicho, y te comparto, me tocó de hacer toda mi power morning routine de Tony Robbins y comprar mi, ¿sabes? Tener mi brincolín al lado de la cama para despertarme y empezar a gritar, soy el rey del mundo, me voy a comer a la tierra. Y de ahí me toman mi pastilla de modafinilo y mi licuado con el, no sé, N-City de lo que quieras. Entonces, este, y realmente volvemos a un punto donde, ¿cómo crees que, crees que tiene mayor influencia la respiración que todos los aditivos que te puedas meter para el rendimiento, hablando ya en términos de trabajo profesionales? Pues, es una buena pregunta, pero, y probablemente abramos debate aquí, ¿eh? Y no me quiero echar encima a los biohackers ni nada, o sea, es gente súper picuda, o sea, es gente que inclusive muchas veces está adelantándose a los estudios científicos que puedan avalar lo que están haciendo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, y esto también fue algo que vimos con Wim cuando estuvo aquí contigo, en donde Wim no es un biohacker, o sea, el Wim no se mide el sueño ni los pasos ni esto, y ha logrado cosas que biohackers no logran, ¿no? Número uno. Número dos, me acuerdo cuando estuve también con Joe Dispenza, que él habla mucho de que si tú quieres cambiar la materia con la materia, es muy difícil. Y a lo mejor ahí podemos meter a los biohackers, pero él dice que si tú cambias la materia con energía, es más fácil, ¿no? También tengo otros ejemplos muy cercanos en mi vida, por ejemplo, mi papá tiene 84 años y está perfecto, pero perfecto. No es un biohacker, o sea, se cuida, obviamente, pero tampoco es alguien que se toma 80 pastillas al día, o hace esto, o hace el otro, o está buscando cómo optimizar su salud, no. Pero lo que sí tienen en común, por ejemplo, mi papá y Wim, es la mente, y es el cómo no son apegados a lo que pasa en la vida. Yo sí creo que tener una mente sana puede hacer que el biohacking esté de sobra, ¿no? A lo que voy es que tú puedes hacer mil cosas de biohacking, pero si tu mente está inquieta, o si tu sistema nervioso está inquieto, vale madre lo que hagas. Y viceversa, pero es mi opinión personal. Yo, en mi propio camino, intenté miles de cosas de biohacking para quitar la ansiedad, miles, y nunca funcionó nada, nunca funcionó nada. De repente a lo mejor me funcionaba un poquito de ashwagandha o de otras cosas, pero hasta ahí, o sea, los lentes amarillos para la noche nunca me ayudaron en el sueño. No me ayudaron, no, a mí no me ayudaron. Pero empezar a tener una mente más tranquila sí me ayudó. Sí. Y empezar a dejar de tener miedo y de ser tan aferrado a las cosas, porque la ansiedad también muchas veces es no poder controlar las cosas, ¿no? Eso da ansiedad. La gente ansiosa es, no puedo tener control sobre o lo que va a pasar o lo que me está pasando. Eso da ansiedad. Pero si dejas ir, y si dejas ir, y si dejas ir, no me refiero a ser un hippie en la vida, ¿no? Ni a que te valga madre tu actividad en la vida, porque vivimos en un mundo en donde el dinero es importante, por ejemplo. Pero si dejas ir, y si dejas de preocuparte tanto por las cosas, creo que sí tiene un impacto súper fuerte en la salud. Y a lo mejor no necesitas tantas técnicas de biohacking. Pero, repito, es mi opinión. Y probablemente yo esté equivocado. Y ahí, digo, sumándole, platicábamos de este libro, Stealing Fire, de Stephen Cutler y Jamie Wheal, que es como justamente la búsqueda de cuál es el cóctel perfecto para llegar ahí, ¿no? Graciosamente, mientras en ese libro se mete mucho, digo, toca respiración, creo que de una forma muy, muy, muy superficial. Sí, en Stealing Fire casi no. Casi no se mete con eso, pero se mete mucho con el cóctel neuroquímico, ¿no? Que es cómo a través de tu rutina, tus pastillas, tu alimentación y todo, logras esta combinación de anandamida, anandorfinas, serotonina, oxitocina, dopamina y no sé cuál me está faltando, ¿no? Y a lo mejor cannabinoides. Y cannabinoides. Y cómo graciosamente ese cóctel que hay como mil, que puedes pagar, y también en algún momento lo platiqué con Wim, ¿no? Puedes irte a tu taller de biohacking de 5 mil dólares el fin de semana o más para que te den. Y si de paso hay un gurú y te dan tu mantra, todavía te va a salir más caro. Puedes ponerte a respirar 30 minutos y produces la misma liberación neuroquímica. O sea, bueno, como un cóctel a veces hasta más fuerte. Y pareciera que ahí volvemos a este punto como súper estás diciendo de que no es meterle más a lo biológico, como dices, más materia a la materia, sino al revés, quitar toda la resistencia para volver a ese estado natural, ¿no? Este, para, digo, como decías al principio, y igual juntándolo ahí un poquito con la Biblia, esta parte de que dice Jesús, si quieres entrar a, si quieres volver al reino de mi padre, debes volver a ser como un niño. Y yo lo veo como esta parte de que quitas toda la resistencia y solito vas a un estado como donde no hay estrés, donde no hay tensión, donde no hay bloqueos y donde tu naturaleza es estar en un estado de flow y máximo rendimiento, ¿no? Donde tu cerebro te dice tu naturaleza es ser feliz, tu naturaleza es conectar con tu cuerpo y tener control sobre tu cuerpo, ¿no? Y pareciera que todo esto que esta sobreestimulación actual nos da para darnos pequeñas dosis de dopamina, tú quitas toda esa estimulación y regresas hacia adentro y la dopamina empieza a fluir, pero 40 veces más fuerte, así. Y también, Jero, es importante aclarar que entre más dopamina busques, o sea, más resistencia haces. Eso pasa en las adicciones, ¿no? Y a mí me pasaba. O sea, ¿cuál es la necesidad de estar poniéndote tan pedo todos los días, cabrón? Es porque necesitas dopamina que ya no estás teniendo porque estás sobreusando la máquina. Toda la vida también es un balance, sin duda, ¿no? Y a lo mejor el biohacking en muchas ocasiones es demasiado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Wim Hof o las prácticas de Wim Hof son estresores, ¿correcto? Pero el estrés a dosis pequeñas es bueno, ¿no? Es lo que se llama eustrés o hormesis. Eso es bueno. Pero yo sí me he topado con gente que dice, llevo cinco días de ayuno y ya me metí al sauna y ahora voy al hielo 20 minutos y luego, o sea, brother, creo que... Y nunca me había sentido más enfermo, ¿no? No, no, o sea, creo que estás perdiendo el hilo de lo que es el estrés puntual. O sea, llevas cinco días en un estrés corporal crónico donde no estás entendiendo el punto, ¿no? Pero, pues, ¿qué te digo? Yo sí soy de la idea de si algo te hace sentir bien, hazlo. O sea, no sé, repito, no hay como un tamaño para todos. Inclusive lo podemos ver en estudios científicos. Venlo en las dietas. O sea, alguien que es vegano va a agarrar 10 estudios que avalan que ser vegano es mejor. Inclusive hay unos librazos que dicen que ser vegano es bueno. Hay uno que se llama The China Study, que es un súper libro, ¿no? Y luego hay carnívoros que dicen lo opuesto. ¿Y qué te van a sacar 10 estudios donde dicen que el veganismo no funciona? ¿Qué haces? ¿Cómo debates? Ambas cosas son verdad. ¿Qué vas a hacer ahí? Como dices, pues, lo que te hace sentir bien, ¿no? Sin duda. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué existen dos cosas que son opuestas que tienen una finalidad de sentirte bien? ¿Por qué existe el placebo? ¿Y por qué existe el nocebo? O sea, ¿por qué para avalar una medicina tienen que hacer un estudio placebo? Porque el poder de la mente es gigante, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta. Tú trabajas y has hecho respiración tanto con uno a uno como en grupos. Me gustaría preguntarte aquí porque me ha tocado participando, de repente, estar en ambas. ¿Cómo cambian las cosas cuando tienes un grupo como cuando tienes una persona? Buena pregunta. Pues, un grupo son varias personas. Entonces, tú no puedes adaptarte a una persona y tienes que encontrar un punto medio para todos, ¿no? Muchas veces te llega un grupo o un taller y la respiración que das ahí, a lo mejor tú tenías una idea de dar cierto tipo de respiración, que dure tanto, que hagas tantas cosas. Y a lo mejor el mismo grupo se comporta de tal manera que lo tienes que cambiar, ¿no? Y luego hay sesiones individuales en donde son difíciles. Las sesiones individuales son difíciles. Y cada que alguien me pide una sesión individual, le digo, necesitamos platicar tú y yo antes, conocerte, porque si no hacemos clic, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí me gusta escuchar, no, o sea, yo no soy psicólogo, pero no me gusta, o sea, no me gusta escuchar las broncas de las personas, no le digo pláticamente tus problemas, pero sí platicamos. Y puedo yo más o menos darme cuenta de qué trae esta persona, qué bloqueos tiene, hasta dónde podemos ir, qué tan profundo podemos ir, y ya después, después de dos o tres pláticas, les digo, hagamos la sesión, o a veces les digo, no voy a hacer una sesión contigo. ¿Qué pasa cuando tienes el grupo y se dan estas cosas que la gente empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a reírse? Porque también tiene esta parte donde justamente empezamos un poquito a hablar de la liberación emocional. Este, ¿qué pasa ahí? Porque ya está la parte de la desinflamación, está la parte de bajar el ácido, está la parte de euforia, neuroquímicos y lo que quieras, pero ¿qué pasa cuando entramos en la parte psicológica y emocional que pareciera que uno puede ir a psicoanálisis y hablar 25 años y que no pase nada y te puedes poner a respirar 40 minutos y de repente todos los traumas de tu infancia ya están resueltos, ¿no? O algunos. O algunos o algo sale, ¿no? Mira, eso es, yo siempre doy hincapié. Cuando tú das un taller o una sesión grupal, tienes que transmitir un espacio seguro. No me refiero a un espacio seguro físicamente, sino emocionalmente. Si la gente no se siente segura en tu espacio, no va a tener estas liberaciones emocionales. Entonces, cuando se da un taller o una sesión, tienes que ir dando esta seguridad emocional. Inclusive antes de empezar la práctica se repite, como puede que pase esto, dejen que salga, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de participantes que están como a punto de tener una liberación y hay resistencia, hay mucha resistencia. Entonces ahí, a lo mejor, tocarlos el hombro o acompañarlos en este proceso, en este breaking point, ayuda muchísimo. Y ya después se sueltan y cuando terminas la sesión te dan unos abrazos que dices, por eso hago esto, ¿no? O sea, y te lo agradecen desde un lugar tan genuino que eso es lo que hace que sigas haciendo este tipo de chamba. Sin duda. Pero es eso. Tienes tú que estar muy pendiente y presente de tus participantes para ver si requieren un tipo de ayudadita o no, ¿no? Y muchas veces, pues si ya están soltando todo, una simple ayuda como acercar unos clínex puede hacer una gran diferencia, ¿no? Cuando tú estás en sesión, ¿tú respiras? No. No. No, no, no. Así no, no te pasa que de repente estás dando una sesión y ya te diste cuenta que tú estás acá en flashes de colores y se te fue el grupo. Es que pueden pasar cosas y tú tienes que tener la capacidad de contener esas cosas, ¿no? Y pueden ser cosas físicas. O sea, alguien puede dejar de respirar de manera inconsciente. No se va a morir, pero tienes que hacer que respire. Claro. No, o sea, no puedes respirar con ellos. Ese es el problema que tenemos los facilitadores, que luego ¿quién nos da sesiones a nosotros, no? Porque sabemos que ir a un grupo es bien padre y es bien poderoso. Y luego no mucha gente da sesiones en grupo. Pero no, nunca respiro al mismo tiempo que ellos. Ok, eso era nada más curiosidad. Es informal. Claro. Oye, tú tienes este proyecto que se llama Bread House. Sí. Donde estás formando, tienes este centro, este espacio donde la gente puede ir a tener sesiones. ¿Qué es para ti Bread House? También me gustaría un poquito que me platiques dónde te puede encontrar la gente que le interesa, que quiere saber más de esto, que le interesan los talleres, sesiones privadas, grupales, o integrarse y conocer. Ok. ¿Pero qué es y dónde te encontramos? Bread House para mí es como un centro o una comunidad que te va a ayudar a respirar, a conectar y a crecer. Desde la respiración. Doy talleres, doy sesiones, semanales, no siempre. Todo lo anuncio en Instagram, que la cuenta es arroba breadhouse con una sola H. Porque luego hay, creo que hay otra con dos H, entonces con una H. Y, pues, la verdad es que he empezado de poco a poco. O sea, he empezado con talleres y con sesiones. Pero eventualmente sí quiero integrar como cosas mucho más puntuales. Por ejemplo, catnógrafos. O cosas en donde la gente que tenga, pues, alergias o enfisema, o que pueda dejar oxígeno, que podamos también apoyarles en esa parte, ¿no? Ahorita, digamos que empecé con una parte más holística. Pero sí quiero ir integrando una parte científica, sin duda. Porque es muy importante. O sea, la rehabilitación respiratoria está muy limitada a lo que se lleva aprendiendo desde hace mucho tiempo. Y hay cosas, cuando puedes manejar, por ejemplo, o saber cómo manejar los niveles de CO2, que hay cosas que puedes cambiar muy fuerte. Para mí. Y que tú puedes aprender, además, a regular, ¿no? Claro. Que podría, es que está muy cañón, pero realmente lo que haces es enseñarle a la gente a usar, navegar y influir en su sistema nervioso, ¿no? Que realmente no sea, soy yo y hay un cuerpo, sino es mi cuerpo, y yo controlo este cuerpo y regulo este cuerpo. Y también alguna vez lo hablamos con Wim, ¿no? O sea, les están enseñando, les estás enseñando a la gente a mutar a otra, literalmente a la especie, ¿no? Pues, no es un accidente de la naturaleza, creo. O sea, la respiración es automática, pero también es somática. Y eso no es un accidente. También el parpadeo. O sea, cuando la gente dice, es la única cosa, la respiración, no, también es el parpadeo. Pero el parpadeo, pues, no llegas a... No hay método de Wim, ¿cómo parpadeando? Ahí te van un par de datos duros, Jero. ¿Tú sabías qué especies de seres vivos tienen los entes chuecos? No. ¿Los humanos y cuáles otros? Los pugs. ¿O qué? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que no pueden respirar. Entonces, en la especie humana ha habido un problema que se llama... O sea, no es evolutivo, sino involutivo. O sea, hemos deformado todas las caras, los cráneos y las vías respiratorias superiores se han deformado y se han hecho más pequeñas. Si tú hagas un cráneo de hace 500 años, tenía los dientes perfectos. Y tenían espacio también para las muelas del juicio. ¿No? Entonces, no existía eso de dientes chuecos y muelas del juicio y bla, bla, bla. Entonces, como especie hemos normalizado el roncar, la apnea obstructiva de sueño, el tener la nariz tapada es muy normal, va a ser compras a frín, alergias. Entonces, todas estas cosas no son normales. El cuerpo está diseñado para que eso no sea normal. ¿No? Sin embargo, hemos deformado todas las vías respiratorias. Como especie, hay una epidemia gigantesca. De hecho, hay un gran libro que se llama Jaws, tipo mandíbulas, la epidemia oculta. De una doctora, creo que es, creo que es, este, dentista, ¿no? No sé, que se llama Sandra Khan. Y que ella se está dando cuenta cómo hay una epidemia gigantesca de gente que respira por la boca. ¿Ok? Y quiero hacer un paréntesis, porque si tú ves videos de Wim Hof, él está respirando por la boca. No me refiero a que te sientes a hacer una práctica por media hora por la boca, sino que sea crónico, ¿no? Pero normalizar tener la nariz tapada, por ejemplo, y respirar por la boca, respirar dormido por la boca. Entonces, respirar por la boca es un problema. Hay también un muy buen libro de George Catlin que se llama Cierra la boca y salva tu vida. ¿Por qué? Porque las broncas de salud que van de la mano con respirar por la boca son gigantescas. Y también las mentales. Entonces, si algo es importante, si tú tienes audiencia que tienen hijos, por ejemplo, es que se den cuenta de cómo respiran los hijos. Y de que todo el tiempo estén fomentando a los niños respirar por la nariz. ¿No? Acuérdense. O sea, no es negociable. Pero porque si no, van a estar destinados a tener broncas de salud feas. Feas. A lo largo de la vida. O sea, hay gente que dice que este crecimiento de enfermedades y cánceres y cosas horribles que pasan, van muy ligados a que la gente respira mal. Y de que respiramos mucho más de lo que necesitamos. Es como cuando comes más de lo que necesitas. ¿Qué pasa? Se empieza a sobrebordar. Entonces, sí. Y de cierta manera desregulas tu metabolismo. Lo mismo pasa con la respiración. O sea, respiramos entre 22 y 30 mil veces al día. Claramente va a tener un impacto cómo respiras en tu salud. Claro. Y lo mejor que puedes hacer para empezar a cambiar eso hacia bien, eso es tirar por la nariz. O sea, en este libro de Kathleen, que se fue a vivir con los indios americanos un ratote, él veía cómo amamantaban a los bebés y luego las mamás le cerraban los labios a los bebés. Y todo el tiempo los fomentaban a respirar por la nariz. También va de la mano con que no masticamos. Pero pues ya eso será para cuando tengamos la plática de masticación y no de respiración. Pero va de la mano con eso. Entonces, pues eso es importante que se sepa, ¿no? Que la gente respira mal. Como sociedad y como especie respiramos mal. Se puede ayudar. Como adultos ya no puedes revertir tu fisiología ni tu anatomía. Pero como niño sí puedes evitar que se mal desarrolle. Y como adulto puedes reentrenarte. Sí. O sea, es lo que una de las cosas que hacemos en Bradhouse es reentrenar tu respiración. Claro. Sobre todo, hay tres partes. La parte biomecánica, que es cómo respirar mecánicamente usando bien la caja torácica y el diafragma, nariz, boca, postura. Es la parte biomecánica. Después está la parte bioquímica, que es cómo están tus niveles de CO2. Porque el oxígeno realmente no importa. Lo que importa es el CO2. Es el regulador y el catalizador de oxígeno. Entonces, al tú reentrenar toda tu sensibilidad a los niveles de dióxido de carbono, puedes reentrenar qué también oxígenas a nivel del sistema. Entonces, es la parte bioquímica. Y la tercera es la parte como de ritmo o de tu ritmo respiratorio. ¿Cuántas veces respiras? Y eso lo entrenas también fácil. Las tres dimensiones o como quieras llamarlo, es lo que se conoce como una respiración funcional. Entonces, necesitas atacar las tres y eso sí ya es... Puedes dar un taller, doy talleres también de eso. Pero si ya quieres usar un capnógrafo o conocer bien los niveles de CO2 de una persona, ya tiene que ser individual. Pero, por ejemplo, en los talleres de Oxygen Advantage, vemos estas tres dimensiones. La gente puede hacer pruebas para saber qué tan bien o mal están respirando. Y pueden llevarse como un plan a la medida que te va a funcionar para poder reentrenar tu respiración. Bueno, sí podemos reentrenarla. Pero, por ejemplo, la gente que hace CrossFit o fútbol americano y tienen unos cuellotes. O sea, esa gente tiene broncas de vías respiratorias súper angostas, fuertes. Y ahí no hay nada que puedas hacer. O sea, puedes ayudar a reentrenar y de que cierta manera le ayudes en algo. Pero no, no hay cursos para bajar el diámetro del cuello. Todavía. 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 Más, sí, igual la parte también de cómo aumenta la presión sanguínea o bajas. Cómo baja la presión, perdón. Claro. ¿Puede ayudar también ahí un poquito a regular o ya en la incursión del cuello no tanto? No, sí, de hecho, para eso es. Todo esto de la respiración funcional se basa en un método que se llama Butenko. Butenko se llama así porque era un doctor ruso que se llamaba, ya se murió, Konstantin Butenko. Él tenía veintitantos años y tenía presión alta y estaba todo jodido de salud. Y él atendía a pacientes que estaban ya moríbulos. Y un día se da cuenta de que está respirando idéntico que pacientes que se están muriendo. O sea, está respirando mucho de más. Y él desarrolla esta práctica para respirar menos, para subir tu tolerancia al dióxido de carbono. Revierte la presión arterial y vive como hasta los 104 años. Los últimos 10 años ya estaba muy loco y espiritual y de que Dios y la respiración. Pero él crea esta técnica que se llama Butenko que es bien, bien poderosa. Es aburrida. ¿Ok? O sea, no es como Wim Hof. Sí sientes. O sea, luego, luego sientes cosas pero no te tripeas. Pero Butenko te ayuda a reentrenar tu respiración sin duda alguna. Y él revierte la presión arterial. Lo cual es... No necesitas pastillas. Inclusive Wim Hof te puede ayudar a revertir la presión alta. Butenko. Y parte de la respiración funcional también es la coherencia. Y la coherencia respiratoria y la variabilidad cardíaca. ¿Coherencia estamos hablando de esta parte como de conexión, cerebro, si está en el río de su cuerpo? Eso es lo que Joe Dispensa dice con coherencia cuando conectas todos los sistemas. Pero en respiración se refiere a... Hay algo que se llama una arritmia sinusal respiratoria. ¿Ok? Que es que cuando inhalamos el ritmo cardíaco se acelera y cuando exhalamos el ritmo cardíaco se desacelera. ¿Ok? Cuando nosotros estamos coordinando la respiración con el corazón es lo que se llama una coherencia respiratoria. ¿Ok? Y eso es lo que te va a ampliar la variabilidad cardíaca que hoy en día se usa como medición del estrés. A mayor variabilidad cardíaca menos estrés. Entonces, una de estas prácticas bien poderosas y que antes la gente decía usa el corazón como metrónomo. Entonces, tienes que escuchar tu corazón y adaptar tu inhalación al acelere y tu exhalación al desacelere. Y está bien padre. También hay herramientas modernas. Hay una que se llama Harknob que es bien padre. Te conectas un adaptador y vas respirando y el mismo iPhone te va diciendo cómo vas. Y te dice si estás en coherencia o si no estás en coherencia. Y te vas sintiendo. Te vas sintiendo mucho mejor porque hay coherencia. Hay una coherencia a nivel sistema. Está muy padre. La práctica de coherencia es bien padre. Aquí entra también esto que llaman la... Creo que, digo, sigo sin terminar de entender dónde empieza una y termina la otra. Pero esto que es la interocepción y proposepción y propiocepción y así. Pues, ¿te acuerdas que te comenté que la finalidad de los trabajos de respiración es tener una capacidad de interospección fuerte? Eso se trata de saber, por ejemplo, escuchar tu ritmo cardíaco, ¿no? O sea, hay gente que si se tranquiliza y cierra los ojos puede sentir el ritmo cardíaco. Yo, con mis antecedentes de ansiedad, yo siento todo. No, yo pasé de que me espante a verlo como a lo mejor una bendición de poder tener esa capacidad de escuchar mi cuerpo. Pero de eso se trata. De que con práctica y con ejercicios de relajación vayas de cierta manera escuchando tu cuerpo, escuchando tus latidos y saber si necesidad de un reloj o algo así, si tu frecuencia está alta, si tu frecuencia está baja, qué puedes hacer para normalizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo usar tu respiración para que esté de la mano con el corazón? Porque el corazón puede dar una gran parte en todo, ¿eh? Y tiene inteligencia fuerte. Y esa es como la base de Hartman, de cómo usar el corazón como cerebro, ¿no? Y de desbloquearlo, de respirar con el corazón, no respirar con la nariz. ¿Cómo llevas esa respiración al corazón? Aunque suene cliché, imaginándolo es la primera parte, o sea, cerrando los ojos y visualizando que estás respirando con el corazón, ¿no? Ampliando el pecho. No nada más respirar con el estómago, sino ampliar un poco el pecho, que se expanda. No me refiero a respirar y que los hombros se muevan, sino ampliar el pecho, sentir. Cada que inhales que sientas, a lo mejor poner una intención que sea una emoción positiva, que lo sientas. Que inhales y digas lo siento, ¿no? Que inhales y pienses en algo o en alguien. Eso es respirar con el corazón, sentirlo. Y cuando el corazón también está sintiendo que tú lo estás sintiendo, empieza a conectarse con tu respiración. Y ahí es cuando entras en una coherencia respiratoria. Cuando es esta parte como que se activan y coordinan, ¿no? Sí, o danzan juntos. Eso me gusta. Sí, claro. Y ya luego el cerebro. Entonces es lo que hace Joe Dispensa con las ondas cerebrales. Joe Dispensa también usa Hartman. Hartman, te recomiendo que te compres el aparatito porque es bien como de biofeedback o... Sí, pero solo te lo pones en la oreja y lo conectas al teléfono. Vale. Y vas respirando y vas viendo gráficamente cómo están tus ondas. Inhalación, exhalación. Si estás fuera de rango, si estás dentro de rango, si estás en coherencia. Y después de a lo mejor cinco minutos, no te vayas tan lejos, de respirar en coherencia, lo vas a sentir. Y te vas a sentir chido. Te vas a sentir como muy centrado, muy aterrizado, muy a toda madre. Porque es de una manera como normalizar el sistema nervioso. No es ni subir, no es ni bajar, es balancear. Que eso tampoco se habla mucho. Se habla de o relájate, o euforia, o esto, o el otro, pero pues mejor balance. Sí, ¿no? El punto medio de... El punto medio. El punto medio, el todo. Energía y relajación al mismo tiempo. Claro. Ay, pues, Gabo, me encantaría seguir con esto, pero también por el mismo span de atención que, como decíamos, con la respiración que, pues, no es lo mismo una respiración en la que estás tres horas y ya tienes esa disciplina, a, pues, cuando tienes que echarte porque veinte minutos es la que... Veinte minutos es el span de atención que tenemos para que no se nos distraiga la gente. La verdad es que creo que es un tema interesantísimo. Este, me encanta porque sí no hay un... Pareciera que no hay un campo en el que no haya beneficios, ¿no? Sí, güey. Y que lo puedes llevar a absolutamente todo. Que suena muy bien para ser verdad, pero es. Sí. ¿Tienes página web? Sí. ¿Cuál es? Breadhouse.com. Con una sola H. Con una sola H. Perfecto. Para que también toda la gente que vea esto, que está interesado, que quiera saber más, te pueda seguir. Él es Gabriela Arroyo, señores. Breadhouse.com. Breadhouse en Instagram. También Gabriela Arroyo en Instagram. Voy a dejarles aquí abajo todos los links en los que lo pueden seguir, en los que lo pueden contactar. Y pues esperemos estar teniendo en otra oportunidad más espacio para seguir llevando a cada uno de los temas que rodean la respiración. Y todo lo demás seguro que habrá que platicar. Prefecto para regresar aquí contigo, Gero. Y acá para que vengas a Tepos y sigamos cotorreando de técnicas que salen de la charlatanería POV para tener aquí que se amarran. A ver qué te pide tu audiencia y sobre eso nos vamos, ¿no? Así es. Pues él fue Gabriela Arroyo, señores. Síganlo en Breadhouse.com, en redes sociales. Les dejo todo aquí abajo. Y por favor no olvides dejarme tu comentario, tu opinión, cualquier cosita que te haya dejado este video, así como tu manita arriba. Y sobre todo suscribirte para recibir tu notificación cada vez que saquemos un nuevo episodio. En este espacio, en esta plataforma en la que buscamos compartir, traer a personas que traen todo este feedback. En este caso, Gabriel Pulmonaut, ingeniero, biohacker sin el título de biohacker, porque aunque no se llame así, lo es, le guste o no. Y mucho, mucho más. Este, todo siempre buscando acelerar tu evolución. Seguimos compartiendo. Muchas gracias, Gabriel. Y pues Gabo, muchísimas gracias por esta visita. Un gustazo. Vamos a seguir dándole y a respirar. 100%. Gracias.